Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palar. Si te apasiona tanto como a nosotros la paleontología y la prehistoria, seguro que entre tus planes favoritos para días libres o para vacaciones está la visita a algunos de los mejores museos que tenemos. Ya vimos unos cuantos, pero hoy os traemos unos cuantos más. Más museos tanto de paleontología como de prehistoria, así que apuntároslos y visitándos en cuanto podáis. En España se han ido creando muchos museos paleontológicos y colecciones paleontológicas en otros museos durante las últimas décadas. Hay muchos museos de ciencias naturales o de historia natural que tienen importantes colecciones y salas de paleontología. Y además vamos a incluir museos de prehistoria que no te puedes perder. Y empezamos por el Museo de Altamira. El primer museo al servicio de la Cueva de Altamira fue una casa construida para exponer y conservar todos los objetos hallados en las excavaciones de esta cueva, así como para servir de vivienda del primer guarda que tuvo la cueva. El creciente número de visitas desde mediados del siglo XX hizo patente la necesidad de la construcción de una nueva sede. Y es por eso que en los años 70 se construyeron tres nuevos pabellones. En 1979 el Ministerio de Cultura creó el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira con el fin de servir como instrumento científico y administrativo para la gestión, conservación e investigación de este patrimonio. La sede actual del Museo de Altamira se inauguró en el año 2001 en un edificio del arquitecto Juan Navarro Valdewey. La protección de la cueva de Altamira fue el principal motivo para la construcción de este nuevo museo, ya que en su interior se puede visitar la réplica exacta de la cueva de Altamira, ya que la cueva original en la actualidad se encuentra cerrada al público para asegurar su correcta conservación. Seguimos con el Museo de Prehistoria de Valencia. El Servicio de Investigación Prehistórica de la Diputación de Valencia y su Museo de Prehistoria se crearon en el año 1927 como una institución científica con el objetivo de conservar, investigar y difundir el rico patrimonio prehistórico y arqueológico de la provincia de Valencia. Ya desde los inicios de este museo, los materiales arqueológicos procedentes de sus excavaciones fueron alojados y conservados allí. Y es por eso que estos fondos convierten al Servicio de Investigación Prehistórica y al Museo de Prehistoria de Valencia en una de las colecciones más importantes de España. En el año 1982 se ubicó definitivamente en la antigua beneficencia y en 1995 se abrieron al público las actuales salas del museo, las salas de prehistoria, de cultura ibérica y de mundo romano, junto con una biblioteca. Además, recientemente se ha renovado por completo la exposición permanente. Seguimos con el Museo de los Orígenes o Museo de San Isidro en Madrid. Este Museo de San Isidro o de los Orígenes de Madrid ocupa el solar del Palacio de los Condes de Paredes, en el barrio de La Latina de la ciudad de Madrid. El recorrido de su exposición está estructurado en tres áreas principales. Antes de Madrid, Mairitz Madrid y San Isidro. La sala de Antes de Madrid es la que está dedicada a la paleontología y a la prehistoria, y en ella se exhibe una importante colección de restos fósiles, de elefantes, rinocerontes, mamuts, otras especies extintas, así como una gran colección de herramientas líticas de las terrazas del Manzanares. Seguimos con el Museo del Instituto Catala de Paleontología Miquel Cruzafont. El Instituto Catala de Paleontología Miquel Cruzafont es el heredero de una larga tradición de investigación en Sabadell, sobre todo centrada en el estudio de los vertebrados fósiles de Cataluña, establecida y posteriormente consolidada por el ilustre paleontólogo Miquel Cruzafont. El Museo del ICP, aparte de sus fondos, consta de dos exposiciones. En la Plata Baja, la exposición permanente e interactiva Hoy investigas tú, que permite a los visitantes convertirse en paleontólogo por un día, reproduciendo cuatro investigaciones reales realizadas desde el Instituto Catala de Paleontología. En la primera planta del museo se encuentra la exposición El Triceratops Vuelve a Sabadell, y en otras zonas del museo se podrá, por ejemplo, ver cómo es un laboratorio de restauración de fósiles, así como exposiciones y autovisuales que recrean los paisajes de finales del Cretácico hace unos 66 millones de años, cuando lo que hoy son los Pirineos era entonces una zona poblada por dinosaurios. Seguimos con el Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha, en Cuenca. Este museo nació en 2015 con la función principal de dinamizar el Patrimonio Paleontológico de Castilla-La Mancha, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Y la evolución de este museo durante estos breves años de existencia ha ido encaminada a dar forma a una exposición impresionante nutrida principalmente por hallazgos realizados en esta región, donde más del 95% de las piezas expuestas son originales, incluyendo muchos horotipos de especies descritas en yacimientos de esta región, gracias a las condiciones de este museo que permiten tanto la exhibición al público como la correcta conservación de estas piezas. Aparte de estas instalaciones en el interior, el exterior se ha enriquecido con un montón de reconstrucciones corpóreas de animales del pasado, cuyos fósiles se encuentran en el interior del museo, así como una zona de jardines y de juegos infantiles. Seguimos con el Museo Paleontológico de Elche. Este museo abrió sus puertas en el año 2004, siendo el resultado final del esfuerzo y la tarea desarrollada durante más de 20 años por parte de los miembros del Grupo Cultural Paleontológico de Elche. Hoy, el Museo Paleontológico de Elche, o MUPE, está gestionado por la Fundación CIDARIS. Este museo consta de dos plantas. La inferior está dedicada a la divulgación de la historia de la vida en la Tierra, a través de recursos didácticos, recursos audiovisuales y fósiles de todo el mundo. La planta superior se centra en la historia geológica y en el patrimonio paleontológico de la provincia de Alicante y sus enrededores. Y bueno, hasta aquí quedan muchísimos museos de paleontología y de prehistoria que os podemos ir mostrando para que podáis visitarlos. Así que si conocéis a alguno que se nos pueda escapar para próximas entregas de estos vídeos, nos lo podéis poner en comentarios. Si os interesan estos temas, recordad que no os podéis perder los vídeos que estamos preparando. Así que, una vez más, suscribiros al canal, darle al botón de la campanita para recibir notificaciones de cada vídeo nuevo. Recordad seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palarc y pasaros de vez en cuando por nuestra página web, donde encontraréis las últimas noticias, la última actualidad sobre paleontología humana y arqueología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.